No sé quién es Track Challenge, pero te lo han recomendado y se llama Un Paso Más. Vamos a disfrutar la música al 100%. Vamos a disfrutar la playa del poble por la HW. En la sombra están pensando por, no para ti, no hay paradis, parasita, praxis, neurotóxico, oxítono, lucro óptimo, lógico no, el icono, micro no, en el inicio, micro en on, dicción de indicios, fuck shit, silicon, bifricción, es inevitable ficción, ya, es ignición en visión ficción. Bal, 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 barbas, palabrar, palabras, perra, bala, bataba, barbara, barra, batrabas, barrabas, baladas, barrabas, tababa, para castar cada, cada cabala, tramada, rap, track, charles, achacales, achacales, no al chavales, los males, normales, no darles, temblando, los ven blando. Buah, para que me costó, me va a costar una vida entender lo que dijo ahí. Vamos de vuelta. Amigo, es buenísimo, es buenísimo. Amigo. Amigo, no, no, no sé qué decir, estoy impresionado. Estoy impresionado, la verdad.